Lo que no habrían logrado todavía los estudiantes y docentes que llevan fiscalizando y denunciando al rector de la Universidad Privada San Pedro, José María Guaman Ruiz, se habría cumplido con una observación que efectuó registros públicos al rechazar la inscripción de las autoridades de esa Casa Superior de Estudios por irregularidades en el proceso eleccionario. Sí, efectivamente, ustedes son testigos que los estudiantes encabezados principalmente por la Facultad de Medicina en su conjunto, los docentes, padres de familia y los que constituimos la Asociación de Estudiantes Pioneros que gestionaron la Universidad San Pedro, nos hemos pronunciado desde un primer momento sobre las diversas irregularidades que se venían cometiendo. De tal manera que hoy en día una institución que consideramos actuado de acuerdo a la ley no ha dado pase a los actos deficientes de la convocatoria para la reelección del doctor Guaman. En ese sentido creo que nos sentimos complacidos de que esto haya sido así. Como se sabe, el señor José María Guaman, a pesar de todos los cuestionamientos realizados por estudiantes y profesores, fue reelecto para otro periodo en medio de denuncias por irregularidades en el proceso, además de las que ya existen el Poder Judicial y el Ministerio Público. Según el vicepresidente de la Asociación de Pioneros Eresados de esa Casa Superior, Walter Aguirre Tapia, lo que le quedaría a Guaman Ruiz es dar un paso al costado y dejar al docente más antiguo para que asuma sus funciones mientras se convoca a nuevas elecciones.